En una acción conjunta entre la Policía y el Ejército Nacional, se logró la captura de tres de los presuntos responsables del atraco realizado el pasado fin de semana a la sucursal del Banco Agrario en el municipio de Sonzón. La reacción oportuna de las autoridades se logró gracias a una llamada telefónica realizada al cuadrante de policía por uno de los funcionarios de la entidad bancaria. Es una banda de seis que se dedican de manera profesional a atracar bancos. Ya lo habían hecho hace poco con el Banco Agrario de la Unión, el Banco Agrario de la Ceja, el Banco Agrario de Santa Rosa, el Banco Popular de Río Negro, pero hacia atrás tienen, digamos, un inventario de bancos atracados por esta banda. Se recibe la información de forma inmediata por parte de la policía de Micaita Anzuaza, de inmediato se ubica y se realiza un plan candado con la policía y se hace la respectiva persecución hacia la vereda de los medios con los vehículos disponibles, tanto de ejército como policía. Como ellos saben a qué se enfrentan en la jurisprudencia colombiana, evitan usar armas de fuego para que a la hora de ir a un estado judicial la pena sea menor a la del porte ilegal de armas de fuego. La suma que lograron hurtar estos delincuentes del Banco Agrario fueron 7.181.500 pesos y en la reacción policial se logran incautar o recuperar de parte del botín de 1.831.000 pesos. Uno de los capturados venía siendo buscado por la Policía Metropolitana de Medellín por el delito de hurto calificado y agravado, por lo que le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. Dos de los tres capturados son dejados en libertad por el estado judicial de acá, del municipio de Sonsón, pero son vinculados directamente a la investigación y la información que se puede establecer en esta captura es de vital importancia para desarticular esta organización criminal. Según las propias autoridades, el municipio de Sonsón no ha sido ajeno a los problemas de delincuencia que afectan actualmente al departamento y al país. Por medio de una ley que expidió el Congreso de la República y el Gobierno Nacional facilitaron la salida de muchos delincuentes para descongestionar las cárceles del país que tenían sobrecupo. Pero eso ha traído problemas muy gruesos para la seguridad de todos los municipios del país y Sonsón no escapa a que vengan delincuentes de afuera a causarnos problemas. Por eso, muy importante que los ciudadanos denuncien, nos ayuden cualquier personaje extraño en el municipio y que vean que las actividades no son muy claras, reportárnoslo. Es un mensaje claro a la delincuencia, que Sonsón tiene una fuerza pública dispuesta, que estamos activos, que estamos en pro de servir a la comunidad y ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el municipio, estamos prestos a reaccionar oportunamente. También que sea una invitación a los sonsoneños a que colaboren con nuestro ejército nacional, con nuestra policía nacional, que estamos acá para servirlos y que la información que ellos suministran es de vital importancia para poder capturar a todas estas personas que quieren venir con malas prácticas acá al municipio. Durante este procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Yamaha color azul, al igual que un vehículo Chevrolet línea Aveo de color blanco.